Hoy hablaremos de la impactante vida del vidal John Lennon y Yoko Ono. Sígueme aquí en Telenoveleando con Luis Fer para enterarte de los pormenores de este gran artista. Cuando John Lennon conoció a Yoko Ono en 1966, se enamoró perdidamente de ella. Acto seguido dejó entonces a su esposa Cynthia. Tuvo una aventura y posteriormente se casó con Yoko a principios de 1969. John le dio a su ex mujer Cynthia solo un estipendio como acuerdo de divorcio. Aunque sabía que Cynthia iba a tener que mantener y criar a su hijo Julian, que entonces tenía solo 5 años. Después de unos años, Cynthia pronto quedaría casi arruinada. Sabría que tendría que juntar algo de dinero para que ella y Julian puedan sobrevivir. Bajo la desesperación, tomó una decisión necesaria. Vendería las cartas de amor y los dibujos que John le había regalado cuando eran una pareja joven y enamorada en la adolescencia. Las cartas eran muy apasionadas, llenas de citas de te amo. ¿Puedes imaginar cuánto debe haberle dolido a Cynthia tener que desprenderse de estos recuerdos de valor incalculable? Cynthia los vendió por una gran cantidad. El comprador fue Paul McCartney. Paul había pagado una pequeña fortuna por los recuerdos. Unos días más tarde, Cynthia recibió todas las cartas y dibujos por correo. Ahora todos cuidadosamente enmarcados. Venían con una nota. La nota decía, nunca vendas tus recuerdos. Con cariño, Paul McCartney. Esta es la historia del legendario John Lennon, uno de los más grandes artistas de la humanidad.